Konnichiwa, bienvenido a mi canal, soy Hinami y en este vídeo te voy a explicar qué me ha parecido este manga de Museum, The Serial Killer is Loving in the Rain. Te recuerdo que estas vídeo reseñas se dividen en dos partes, la primera es sin spoilers, para quien no lo haya leído pero quiera saber de qué va la obra, y la segunda donde entro más en detalle y donde que sí seguramente hay algún que otro spoiler, pero siempre aviso dónde empieza esta segunda parte. Bueno, pues empezamos. Esta historia está escrita por Ryosuke Tomoe, es un mangaka realmente influenciado por el mundo hollywoodiense, y esta faceta se ve muy reflejada en esta obra, pues cuando la leí en muchos momentos me dio la sensación de estar viendo una película de Bruce Willis o de Brad Pitt, de estas típicas películas policíacas, así que realmente está muy muy bien. Buscando un poco de información sobre el autor, vi que Ryosuke ganó el premio Tetsuya Shiba para autores noveles en 2009 con Gel and Killer, que aquí en España se tradujo como La zorra y el sicario. Es una historia que se incluye en el final del tomo 2, que la verdad es que está bastante bien. Museum es la primera y única obra serializada hasta la fecha de este autor, y como dato curioso he leído que no es nada aficionado al manga, o sea, él no lee absolutamente nada, él es más de cine y creo que eso ha sido una gran ventaja para crear Museum, porque al final esto es una historia que se sale mucho de lo habitual en lo que es el mundo del manga. En España ha sido editada por Norma Editorial en formato físico, pero se publicó por primera vez entre 2013 y 2014 en la revista Weekly Young Magazine, y aquí nos la trajeron en 2016. Con la primera edición regalaron este pedazo de cofre tan chulo que venía con el tomo 3 para meter los tres tomitos. La verdad es que yo me la compré hace poco por Wallapop y tuve mucha suerte porque la encontré con el cofre y esto me hace muy feliz, aunque sí que es verdad que este tomo 2 me vino bastante mal, porque tiene aquí como una especie de corte que no me hace nada de gracia, la verdad. Pero bueno, es lo que pasa cuando compras cosas de segunda mano, te arriesgas y a veces vienen tomos impecables y otras veces... Como dato curioso, el manga tuvo tan buena acogida que en noviembre del 2016 se llevó a la gran pantalla en los cines japoneses, de la mano de nada más y nada menos que Warner Bros. Aunque creo que la película no tuvo tanta repercusión como el manga, pero yo he visto el tráiler y la verdad es que a mí me ha gustado bastante y tengo ganas de verla. Aunque me da un poco de yuyu ver a este tipejo en movimiento. Bueno y después de contextualizar un poquito la obra, voy a empezar con la reseña sin spoilers a ver si te animo a leerla. Si me preguntaran que de qué trata, pues creo que en este caso la sinopsis lo resume bastante bien. Un sanguinario asesino tiene en vilo a la policía que no posee ninguna pista sobre su identidad, ni sus motivos, ni tan siquiera quién puede ser su próxima víctima. Tan solo se sabe que oculta su rostro tras una macabra máscara en forma de rana y que sus métodos son extremadamente violentos. Este es un resumen súper bueno para este tomo, más que nada porque es un thriller psicológico y policíaco. La verdad es que te lleva al límite, manteniendo la tensión en todo momento y esto es muy difícil en una obra. Y aunque en verdad sí que hay partes o momentos que es un poco previsible, hay unos twist plots que te hacen explotar la cabeza y decir ¡Joder, qué cabr... con perdón! Pero es que hay momentos que es brutal. También es verdad que hay momentos que hay demasiada sangre, para mi gusto, pero haces de tripas corazón y sigues leyendo porque quieres saber qué le va a pasar a Sawamura. Sawamura es el protagonista, el coprotagonista, porque para mí el protagonista real es el asesino. Así que estás todo el rato queriendo leer y decir qué le va a pasar, en serio. O sea, fue una lectura realmente adictiva. Me leí los tomos en prácticamente dos días, los tres tomos. En las portadas vemos a un personaje con una máscara de rana que da bastante mal rollito. Es el look básico del asesino en serie, rodeado de unas atmósferas muy logubres y que dan bastante repelús. Creo que son muy, muy buenas para meterte en situación porque desde el minuto cero sabes que van a pasar cosas y no cosas muy guays. En cuanto al tipo de dibujo, bueno, pues la verdad es que cuenta con personajes con unas expresiones faciales bastante frías, ¿no? Tú abres esta primera página y no está muy, muy... Es un dibujo muy detallado pero las expresiones les falta como algo, les falta algo. Son personajes casi robóticos pero la verdad es que le va bastante al pelo a la historia. Te das cuenta a medida que lo vas leyendo. El dibujo es muy detallado, como decía, es fácilmente interpretable. Los fondos son realmente exquisitos aunque en esta primera página no se aprecia mucho. Son muy simples, blancos y negros. Es un recuerdo del protagonista. Pero cuando sigues pasando páginas te das cuenta que realmente le pone mucho esmero a todos los fondos porque está súper bien detallado todo. Fijaros en los paisajes. Os enseñaré solo estas primeras páginas para que te puedas hacer una idea. Luego en la zona de spoilers sí que mostraré un poquito más. Realmente son los fondos exquisitos pero para mi gusto a veces hay viñetas demasiado explícitas. Creo que para redondear esta historia realmente es necesario pero yo que soy un poquito aprensiva pues bueno me dieron un poco de yuyu. Aunque también es verdad que la dosis de gore que tiene es bastante buena. Es la dosis justa. Es algo que me suele echar para atrás como te digo. El tema del gore no lo soporto si se empiezan a pasar en exceso. Por ejemplo, las películas de Shao yo no puedo ver eso. O sea, soy incapaz. Pero en esta historia tiene cortes que recuerdan a esa peli pero en este caso tiene el estrictamente necesario para entender la personalidad del asesino para ver cómo son sus métodos etc. O sea, que en este caso lo dejo pasar porque es eso, ¿no? De que vas leyendo y dices Jolines ¿cuándo se va a acabar esta cosa tan macabra? Pero realmente llega un punto que dejan de enseñarte escenas macabras para contarte historia y ahí es cuando empecé a disfrutarla de verdad a la obra, ¿no? Respecto a la edición de Norma es un tomo con sobrecubierta pegamento en el lomo y muy bien ejecutado. Me gusta mucho el diseño de las letras con este corte aquí con sangre. No sé, está muy chulo. Además es como brillante la raya esta y el número uno. La textura de la sobrecubierta es muy muy agradable al tacto. Es suave, es un papel grueso, la calidad de las hojas interiores es más que correcta, no transparenta absolutamente nada y cuando las vas pasando a veces da la sensación que hay como dos hojas o sea que es bastante gordita y eso mola porque le da como un plus de calidad bastante guay. El tema del cofre, el tema del cofre hay que decir, o sea a mí me encantan los cofres, las series que no tienen cofre me los hago yo. Ahora llevo un tiempo sin hacerlos pero fíjate cómo quedan de bien puestos los tomos en su cofrecito. Esto no tiene precio, es un plus muy chulo que te los regalen. Tengo que decir que encontré un fallo de corte en una de las páginas pero por el resto estaba todo perfecto. Y pasando a las puntuaciones que le pondría a este manga le pondré un 9,5 sobre 10 para la edición. No tengo absolutamente nada que objetar sobre esta edición. Me parece que está muy bien hecha. Me gusta absolutamente todo el diseño de las portadas, el color y el aura lúgubre que le han dado al tomo, a las calidades utilizadas, al cofre en sí también está muy logrado y muy bonito. Así que por todo ello me parecería bastante injusto ponerle menos puntuación. Le quito medio punto porque creo que podría haberse resuelto la edición con un par de tomos en vez de tres y en la zona de spoilers os cuento el porqué aunque seguramente muchos de vosotros y vosotras ya sabréis por dónde voy. Para el dibujo le voy a poner un 8,5 sobre 10 porque es de fácil interpretación, realmente está bien, es un dibujo muy rico en fondos pero por contra de las caras creo que les falta algo de expresividad, algo de vida, son bastante planas en ese sentido. No sé muy bien cómo definirlo pero quizá la falta de sombreado en las mismas, la falta de voluminosidad sea la causa de esa frialdad en las expresiones aunque como ya he comentado por otro lado los fondos que aparecen me parecen casi perfectos por eso le doy un 8,5 porque tienes una de cal y una de arena. Para la historia le voy a dar un 9,5 sobre 10 me encanta el desarrollo de esta obra tiene un ritmo trepidante te deja en vilo todo el rato quieres saber cómo continúa a cada momento y aunque hay un punto de la historia que no me acaba de encajar creo que el autor podría haber buscado otra forma de solucionar esa parte del argumento de la historia pero también me parece que el argumento se desarrolla de una forma excelente en su conjunto así que por eso le pongo tan buena nota. Tiene varios giros que te harán replantearte todo lo que has leído hasta el momento en varias ocasiones tuve que recular un poquito unas cuantas páginas para ver si me había pasado algo por alto ya que al leer tan rápido la obra porque estás totalmente en tensión y quieres saber qué pasa quizás algunas cosas las obvias o no te fijas en pequeños detalles y es que es eso es que es imposible no querer leerla rápido está muy guay así que la nota final que le pongo a Museum es un 9,17 que no está absolutamente nada mal es un sobresaliente y a partir de aquí voy a empezar con la segunda parte del vídeo así que si no te apetece desvelar momentos importantes de la trama puedes suscribirte ahora al canal y volver cuando lo hayas leído para terminar de ver el vídeo y contarme qué opinas sobre la historia y si coincidimos o no bueno pues vamos con la segunda parte del vídeo en el tomo 1 nos presentan a los personajes y nos ponen en contexto empieza la historia con un flashback de la familia de Sawamura que se rompe por culpa del trabajo de él que es un investigador que le va a tocar vivir el peor capítulo de la historia de su vida solo que él todavía no lo sabe pensamos que la separación de Sawamura iba a ser lo peor que le podía pasar a este buen hombre cuando de repente empezamos a ver que están ocurriendo una serie de crímenes nos muestran a un asesino bastante cruel y bastante gore con el que no vamos a empatizar mucho porque vamos a pensar que es bastante cabroncete nos van presentando a las víctimas una tras otra sin parar y aquí es el momento en el que yo dije como sea así voy a dejar de leer porque mi cuerpo no puede con tanto baby en resumidas cuentas nos cuentan la historia de un asesino en serie que quiere vengarse del jurado que condenó a un Mindundi porque al final realmente es un Mindundi el cual mató a una niña de 4 años y la metió en resina para conservarla él dice que es su primera gran obra de arte y como no le fue reconocida pues quiere vengarse y así fue como empezó esta obra de musión que empiezan matando a una chica comida por los perros y el motivo no era otro que ella había abandonado a su perrito no se sabe el motivo por el cual lo abandonó pero el asesino cree que eso es injusto y le hace pagar por ese crimen realmente lo que hace este asesino es condenar según su criterio a todos los miembros del jurado después mientras los investigadores están en la escena del crimen de la primera víctima nos muestran como el asesino se va a por la segunda víctima que es un chaval joven de 28 años que vive a costa de su madre y lo condena a sufrir el dolor de una madre y realmente es bastante cruel esta parte de la historia le va quitando partes del cuerpo hasta conseguir el peso que tenía el bebé al nacer y esta parte me dio bastante mal rollito porque el asesino se cuela en su casa de una manera súper fácil y te replanteas muchas cosas como poner 20 candados a tu puerta Sawamura sigue con las investigaciones de los casos que se van encontrando junto a Nishino que es su compañero y se empiezan a dar cuenta de algo y buscan la relación entre los dos las dos muertes miran a ver si tienen algo que ver porque son muy seguidas también encuentran la nota entonces bueno pues buscan la relación es como lo que pasa en casi todas las películas de este tipo de este tipo pues buscando una relación y se dan cuenta que las dos personas que han fallecido tienen que ver con el caso de la niña de la resina y que eran parte del jurado entonces Sawamura se asusta bastante porque se da cuenta de que su mujer también estaba en ese en ese jurado en estas páginas Sawamura está intentando averiguar por qué hizo lo que hizo el asesino de irle cortando partes a la víctima y también intenta buscar la manera de cómo encontrar al asesino y aquí le está diciendo a Nishino si estás atado de manos y pies ¿qué harías para defenderte en esta situación? y Nishino dice pues yo Nishino perdón Nishino dice pues intentaría morderte un dedo entonces y aquí Sawamura se da cuenta de que la persona que tenía sentada al lado cuando le pasó la jarra de agua tenía un dedo dañado y ¿qué pasa? este puede ser el sospechoso pero se gira y ya no está así que sigue con la investigación no puede dormir se acuerda de que su mujer lo ha dejado durante varias veces en el manga además esto pasa muchas veces sus flashbacks recordando que ha sido abandonado aquí es donde se dan cuenta de que ambas víctimas estaban en el jurado y aquí es cuando empieza a descubrir que su mujer también estaba que su mujer desapareció el día que se fue de casa no sabe nada de ella se empieza a preocupar digamos sigue avanzando la historia y nos cuentan la muerte de la siguiente víctima que es un juez que estaba también en el jurado de aquel caso que engañaba a su mujer y la condena fue algo así como condenado a repartir el amor o algo así le condena el asesino total que lo que hace es partirlo en dos mandarle un trozo del cuerpo a la amante y otro trozo del cuerpo a la mujer y aquí es cuando le entrega a la mujer del juez la mitad del cuerpo de su marido condenado a repartir su amor no me acordaba exactamente de la frase la cuarta víctima es una jueza obsesionada con la cirugía estética y la condena a estar siempre bella la mete en un congelador y la deja así para toda la vida la quinta víctima es un adivino al que condena a buscar una aguja en un pajar realmente es muy cruel este asesino y ya la sexta víctima sería la mujer de Sawamura y él en casa empieza pues a pensar a darle vueltas al asunto y se vuelve bastante loco todo esto Sawamura pues va investigando y al final llegan a la conclusión de que el asesino ha ido por la mujer de Sawamura que se estaba escondiendo en casa de una amiga Sawamura va corriendo allí y se topa con el asesino empieza a perseguirlo tienen una persecución bastante violenta en la que sale bastante escaldado nuestro protagonista Sawamura pero no logra alcanzarle en ese momento lo apartan del caso y él se raya como como un disco rayado porque empieza a darle muchas vueltas al asunto queda con Nishino en un bar para averiguar cómo va la investigación y él le dice que todavía no tienen sospechosos que no han encontrado nada y a él le parece bastante extraño porque sabe que normalmente estas cosas pues las encuentran fácilmente aquí es cuando empiezan a plantearse de a ver si ha sido todo para vengar la muerte del asesino de la resina todavía ellos no han atado los cabos de que realmente la rana era el asesino de la resina y que estaba enfadado porque no le habían atribuido el crimen pero en ese momento el asesino se les aparece en el cristal del bar a mí este momento me dio bastante mal rollo y me puso muy tensa empiezan a perseguirlo y llegan a una azotea donde Nishino ha sido capturado y lo tira por la azotea Sawamura no llega a tiempo intenta cogerlo pero se estampa en el suelo y aquí es donde termina este tomo me quedé en plan con la boca abierta pensando quiero seguir leyendo por Dios ¿qué va a pasar? en este segundo tomo empezamos desde el punto en que se dejó la historia cayendo Nishino por la azotea vemos como Sawamura no es capaz de cogerlo y acaba estampado en el suelo cuando llevan a la víctima al hospital allí la policía coge a Sawamura y le dicen que no puede continuar así que tiene que que acompañarlos a comisaría y demás pero aquí Sawamura aprovecha y se va huye al final su jefe superior entiende que es para volver a encontrarse con el asesino en esa conversación en la azotea que no lo he comentado pero el asesino le dice a Sawamura todo lo del tema del asesinato de la resina que fue el que lo hizo que le había perpetrado ese crimen y que como no se lo habían atribuido quería dar a conocerse y dar más detalles de su arte entonces todo esto se lo cuenta Sawamura al inspector superior al inspector jefe digamos pero no le cuenta que va a ir a por él entonces Sawamura se escapa porque lo que quiere es enfrentarse nuevamente al sospechoso para acabar con él y que no le haga nada pues a su familia en toda esta investigación por su cuenta Sawamura descubre que el asesino es alérgico al sol que siempre actúa en días de lluvia que es fotosensible va visitando varios hospitales de todo esto se da cuenta por detalles de un día que lo pilla por la calle y cuando empieza a salir el sol empieza a rascarse y el asesino le dice tengo que marcharme otro día continuaremos con esto Sawamura consigue el nombre del asesino en uno de los hospitales amenazando a un médico para que le diera el historial a todo esto la policía sigue buscando a Sawamura y Sawamura encuentra al escondrijo del asesino y tras una pelea con él le da un golpe en la cabeza que lo deja inconsciente Sawamura acaba encerrado en una habitación por la que le va tirando comida por una tubería el asesino y además le propone un juego bastante macabro le deja unos maniquíes de su mujer y su hijo en el maniquí de la mujer tiene una pistola en la mano y el niño tiene una caja que pone vamos a jugar a policías papá y en esa caja hay un puzzle un puzzle bastante grande por cierto de 1500 piezas y en él pues estará la clave para salir de la habitación que tiene que poner una contraseña y él pues empieza a probar palabras aleatorias pero se da cuenta que hasta que no monte el puzzle no podrá encontrar la palabra para salir en el puzzle sale un dibujo de su hijo y su mujer es un dibujo que hizo Shota el hijo de Sawamura y que tenían colgado en la pared de su casa salían ellos tres saltando un charco pero en el puzzle él no aparece solo aparece en el niño y la mujer y cuando lo tiene armado del todo faltan piezas aquí es donde termina el tomo 2 y en el tomo 3 empieza cuando Sawamura descubre la contraseña y la pone empieza a temerse lo peor que ese loco le ha estado dando de comer hamburguesas con la carne de su familia empieza sale de la habitación y se encuentra a la cocina donde ha estado cocinando las hamburguesas y hay una nevera y cuando la abre se encuentra nada más y nada menos que dos cabezas aparentemente la de su mujer y su hijo a Sawamura se le nubla la mente se le nubla la vista su familia en realidad sigue viva pero el asesino le hace creer lo contrario es ahí el juego psicológico Sawamura vomita se derrumba bueno ha sido bastante cruel esta escena y yo también pensé realmente que el asesino le había estado dando de comer a su familia pero va más allá va más allá la historia y mientras la policía encuentra esa mansión donde está el asesino porque empiezan a investigar también los hospitales encuentran el mismo sitio al que fue Sawamura en ese momento el asesino va a la cocina a hablar con él para que salga de ese bucle pero le dice cosas bastante desagradables como que la mujer había estado suplicando por su vida por la del hijo bueno Sawamura entra en cólera empieza a perseguirlo por la casa para matarlo y el asesino es tan listo que disfraza a Haruka la mujer de Sawamura para que Sawamura la mate pensándose que es el asesino esto es un giro de guión bastante chungo cuando vi esta imagen realmente me pareció algo súper macabro y súper bien pensado para una mente tan cruel pero resulta que Sawamura reconoce a su mujer y no dispara esta es la parte que decía que me chirriaba un poco porque es un detalle realmente muy muy pequeño muy insignificante en un momento de tantísima tensión como para asociarlo y me dejó bastante loca este momento porque pensaba que habría algún otro motivo por el que el protagonista se diera cuenta de que en realidad era su mujer pero bueno en ese momento se nos cuenta que llega la policía detrás del asesino que lo rodean y que le acaban disparando pero el asesino lleva chaleco antibalas y se escapa pero al salir al exterior hace tantísimo sol la lluvia ya ha cesado brilla un sol tan radiante que debido a su fotosensibilidad lo dejan en coma grave Sawamura y su familia se salvan y siguen adelante con sus vidas pero el investigador no puede quitarse de la cabeza las palabras que le dijo el asesino las últimas palabras que escuchó de él donde le describían los tres posibles finales uno era que él mataba a su esposa y salía libre con su hijo el segundo era que el asesino se despistaba Sawamura cogía la pistola que tenía a sus pies y lo mataba y podían salir los tres y este era el final que quería Sawamura en realidad o el último final que es que los tres morían y el asesino salía impune este último es el que nunca llegó a pronunciar porque es cuando sale corriendo para que no lo maten y bueno pues eso es lo que atormenta a Sawamura ¿no? o realmente Sawamura está muerto y todo lo que ha vivido después de los sucesos es un mundo idílico en el cielo no aparecen los años en el pastel de cumpleaños de su hijo feliz cumpleaños Shota cuando realmente nos están enseñando en toda la historia que sí aparecían los años la obra nos deja con muchísimas incógnitas es un final a libre interpretación y a mí me dejó bastante bastante en shock porque sinceramente pensaba que la historia iría un poco más allá porque fijaros que al final esto es el final y mirar todo lo que falta todavía por terminar el tomo así que solo viendo el número de páginas que faltaban para terminar y cuando vi la palabra fin pues tuve una mezcla de sentimientos por un lado pensé que coj*** me vas a dejar así pero por otro lado enseguida empecé a pensar y si realmente murieron todos y esto es el cielo de Sawamura no joder que final más épico quien es este periodista que persigue a la mujer de Sawamura en la tarjeta que le pone hay un email que pone museum arroba no sé qué dices tiene algo que ver con el asesino me van a explicar más cosas no porque mira cuántas páginas me quedan no sé hay una URL también que se supone que hay contenido descargable en la vida real pero entré y no me inspiró mucha confianza así que no descargué nada y la cerré también nos deja la incógnita de qué le pasó a los padres de la rana en realidad los mató el mismo o la muerte de sus padres fue el trauma que le hizo volverse como es la fuente de inspiración entre comillas o las cabezas que la rana le muestra a Sawamura son reales son una réplica en resina recordemos que el asesino se considera un artista o el asesino despertará del coma pero es que todas esas incógnitas me dejaron pues eso con incógnitas porque aquí se terminó y ya no pude saber nada más ¿no? esta es otra historia de Ryosuke que te la incluyen en este tomo y en el tomo 2 también está el de la zorra y el sicario por eso decía que podía haber sido una obra de dos tomos y que después podían haber publicado los otros dos pero no sé decidieron hacerlo así anyway quedan muy bonitos en el cofre y eso pues también es guay si te gusta lo que has visto es tu turno comenta que te ha parecido y si además le das un like y te suscribes al canal para apoyar este contenido te estaré muy agradecida activa todas las notificaciones de la campanita si quieres enterarte antes que nadie cuando suba video nuevo también puedes seguirme en Instagram Twitter y TikTok te dejo los enlaces en la descripción del video y hasta aquí la video reseña de hoy tomar y gato que os den más por verla y nos vemos en el siguiente video matane ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!